Hola chicos, les voy a platicar, Fernanda ha estado triste porque perdió un peluche, ya sé, ya sé que ella está vieja, ya no es una niña, pero es un peluche que tenía ella desde chiquita, que le regalamos su papá y yo, entonces anda depre porque era su preferido, y ahora me toca hacerla reír porque ya lleva toda la semana así, ahora vamos a hacerla reír, a ver si se le quita la depresión, porque ya me cansó que está así. Oye, Fer. Mamá, por favor, tengo sueño. Fer. No. Mami, a su madre casi no tienes puercos tú. Mami, tengo sueño. Fer. Estoy cansada. Mira cómo tienes la cama toda desordenada. Por favor, no me molestes. Fer. Mamá, no. Mírame, volteame a ver, te tengo una noticia. Esa máscara. Es que se me cae, mira cómo se me hace. A ver, Fernanda, que no puedo estar agachada, que se me bajan los lentes y no puedo respirar. Pero cálgame. No. Fernanda, hazme caso. Pero cálgame. No. Esa más. Siéntese, por favor. Y hoy vamos a arreglarle su cabello. Ahí, señorita. Ha estado usted tan deprimida que no se ha ido de tocar el cabello. A ver, señorita. Empecemos. Está usted en el salón de la poderosísima Isabel. Para usted también hay unos... Ay, me pulsaste el ojo. Vas a ver, qué chula te voy a poner. Increíblemente chula. ¿Con qué se empieza? Ah, espérame, espérame. Algo que te va a alegrar un día. Y algo que te compré. Ay, pero esa es la que te haya gustado a ti. Sí, pero te la regalo. Para que ya no estés triste. Ay, esa cosa mocha. Es la que te haya gustado a ti, mamá. No importa. Es que si tú estás triste, yo no soy feliz. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Qué te parece? Ay, esa cosa que tiene adentro. Ay, eso es lo mejor. Esas tramitas. Vamos, hidrátese sus manitas. Hidrátese las manitas. Ahora, señorita Fernanda. Quítese sus anteojos hermosos y preciosos. ¿Qué me está poniendo? Tenía fe en mí. Vamos a hacerle un gerberle. Mi winch. Un gerberle. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Fernanda, ¿qué dijiste tú? Gerberle. Ay, Fernanda. Ay, yo dije, usted todo eso me compró. No tenía ni las tijas. Y me los compré. Bueno, estas venían con esta, pues, mi pijerita. Y esta es para que te laves. Métete los dedos así. ¿En dónde? Así. Ah, y te laves la carita. ¿Qué es esto, Mase? Creo que la tienes un poquito malchadita. Ah, que no se fije en eso. Fernanda, por diablo, ya me la cara, por favor, que se me va a chingar la espalda. Miren, yo fui a una escuela a la que nunca entré. ¿Cómo que nunca entraste? Ay, yo siempre lavaba baños, Fernanda. Entonces, ¿qué das con Sergio? No. Entonces. Es que me sabía comer tortas. Por tragona me sabía yo a comer tortas. Y me mandaban a lavar baños. Yo sí quería entrar, pero la culpa la tenían los maestros porque no me dejaban entrar. Ay, ya no encuentro fallas en su lógica. No manchó, Sergio. No manchó. No manchó. No se preocupe, que yo le lavo lo que usted quiera. Dígame, lávamelo y yo te lo lavo. Lávamelo. ¿Te lo lavo? Otro regalo. Ay, son de osito. Pero esas eran las que tú querías. A ver, yo te las debalo porque tú siempre me das. Aquí te compré un gel. A ver. Creo que la clienta mejor no le hubiera dado de comer. Parece caballo, mueve, mueve. Parece caballo, mueve, mueve la boca. Me duelen hasta los riñones que me tienes aquí parada. Deja de comer chile porque se está sudando toda. Tiene la nariz muy mojada. ¿Por qué te he visto? A ver. Que no mueve el ojo. Era chiste. Chiste, era chiste. Me dije que no se moviera. Ya me lo rompió, señorita. No, señorita, es que la de... Se la recargué mucho. A ver. Pero si no te la voy a volver a recargar. Se va a quebrar. Yo no encuentro chiste en todo lo que digo, pero a ver. Usted la de ahí nada a los chistes. Uy, tienes hasta un botecito. Ah, sí. Ese también te lo compré. Ah, ya sé por qué no me quedé el delineado. ¿Por qué? Porque en matemáticas no era yo buena. Entonces... ¿Y eso qué tiene que ver? Nunca fue buena para el cálculo. No le calculo el delineado. Ábralo. Eso está un poquito desesperado. Parezco unicornio. ¿Ya me parezco Megan Fox o todavía? Mami. Tú estás más guapa que Megan Fox. Uy, ¿en serio? Sí. ¿En serio? Tú eres más hermosa que Megan Fox. Megan Fox está muy hermosa. Tú eres hermosa porque eres Fernanda. Ella es hermosa porque es Megan Fox. O sea que no soy hermosa como Megan Fox. Tú tienes tu belleza propia. Es como yo. Yo tengo una belleza rara, pero es propia. Es mía. Me te tapo la nariz porque me apesta la boca. Me comió unos tacos de tripa con realta cebolla. Diablo, señorita. Le voy a traer un espejo. Nada más se lo voy a encargar mucho porque esa sí no es para usted. Ese también es mío. No, no. Le dije que esa nueva cortecía... Esa nueva cortecía. Me voy a dormir. No sea chantajita. Mire, señorita. Cuando los peces son mal portados, aquí nos enderezamos. ¡No! ¡Ven y báyate! ¡Dai! Señorita, ahí está. ¡Ay, ese peluche! ¡Ese peluche! ¡Oh! Toma, me caí. Ya me hagan. Pero me estás desestimando bien, gacho. Si quieres quitar la depresión, me estás desquiciando. Póngase su bien, por favor. Te doy a la boca. Tenemos los mismos genes. O sea, no se rió. Este es un labial pedo. Hay una sorpresa detrás de ese labial. Áblamelo, no lo quiero de usted. ¿Qué quiere usted que le abra, señorita? Mira, mira. Todo el video te lo has pasando. Todo el video te lo has pasando. Mira cómo le pones esto. Yo me lo pongo. Es que es un labial sorpresa. ¡Mierda! ¡Ay! Tienes que despellejarme. ¡Oh, no manches! Es el que te lo deja rojo. ¡Mierda! Creo que le faltaba un poquito secar. ¡Qué guaposa soy! Son extensiones. Yo vengo a alegrarte todo. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Ahora sí te la rifaste. Eres la mejor mamá del mundo. ¡Ya pues yo te amo con todo mi corazón! ¡Con todo mi corazón yo te amo a ti! Ahorita tenemos unas pestañas. Estas son para mí. Estas son para mí. Trae sus resistolitos, su pinzito. Y ahí trae yo la pinza para las piedritas y no me di cuenta. ¡Ay! ¡Me lo pompaste! Para que brilles. Siempre brilles y nunca estés triste. No tienes por qué estar triste. ¡Ay, eso es mucho! ¡Eres de mucho! ¡Yo te amo! ¡Gracias a mí! Falta lo último, no es nada, mi amor. Sabes que te amo. ¿Qué es esto? Es la risadora que me habías pedido. ¡Para hacer chilos! ¡Ay, no, Fernanda! La risadora es para lasearte el cabello. ¡Ay, qué bruto! ¡Pues calicero! ¿Ya estás contenta? Sí, ya estoy contenta. ¿Ya estás contenta, mi amor? Sí, ya estoy contenta. ¿Me lo prometes? Se lo promete. Ya andaba con un triste. No fue tu culpa que se perdió el peluchito. ¿Seguro te lo fue mi culpa? No, mi amor. Es que me siento muy culpable. No, mi amor. Ahora, desátenme. ¡Desátenme! ¡Desátenme de esto! Un perreo. Esa noche vaya que... ¡Desátenme! ¡Ay, perdón! No calculé mi retaguardia. ¡Tu retaguardia!